Señor, o nace el niño y muere la madre, o vive la madre y muere el niño. Y él dice no, que viva ella. Ella lo escucha y lo llama y le dice Deja nacer al niño, que tiene mucho futuro. Si tú lo dejas morir, te haré la vida imposible en el hogar. Nace el niño y muere la madre. Y haciendo hombre, le canta esta poesía a tu padre. Padre, cuando mi madre te dejó solito. Padre, tú me criaste y me diste vida. Padre, cuando necesitaba más de mi mamá. Padre, tú me llevabas de la mano a la escuela. Siempre me dio usted muy buenos consejos. Por eso, padre, yo te quiero solo a ti. Padre, siempre el destino te hizo sufrir mucho, padre. Por eso, padre, eres todo para mí. Solo mi padre es todo para mí. Ayer le canté a mi madre, ahora le canto a mi padre. Solo mi padre es todo para mí. Como el amor de mi padre nunca se igualará. Solo mi padre es todo para mí. Me llevaba de la mano a la escuela. Qué bueno es mi papá. Solo mi padre es todo para mí. Ahora soy un ingeniero, gracias a ti, papá. Solo mi padre es todo para mí. Tu cariño y tu comprensión llenaron de alegría mi vida. Solo mi padre es todo para mí. Cuántas noches pasaste sin dormir, cuidándome, mimándome. Solo mi padre es todo para mí. Mi madrecita que está en el cielo, te manda su bendición por tu labor. Solo mi padre es todo para mí. No sabes cuánto agradezco lo que has hecho por mí. Tu cariño y tu comprensión llenaron de alegría mi vida. Cuidaré. Solo mi padre. Padre, padre, padre. Padre, padre. Solo mi padre. Todo te lo dejo a ti. Padre, padre. Padre, padre. Me, mi padre. Madre, madre. Y la madre. Aj, have, has. ¡Gracias!